¿Cuántas cuentas? Porque iba viendo, claro, y decía, ¿cuántas de que no veo esta...? Y os conozco a veces, ya sabéis que soy muy mala, tengo dos neuronas para los nombres, pero para las caras no, y las historias. Entonces iba viendo a paseo, ¿cuántas de que no les doy una chuchón? ¿Cuántas de que no las veo? De verdad que yo no quiero ser de tópicos, pero estuve, estaba, estaba pletórica. O sea, llegué luego al hotel que me quería de morir. Porque me pasé cuatro pueblos de adrenalina más simpatidas, ¿sabes? Se quedó muy demasiado ladrón, no, 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 no. O sea, no, 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 ni metálica. No podía superar la felicidad que sentí de daros los chuchones y daros besos y de ver cómo estáis ahí a muerte. Gracias. La suya felicienta, un clásico mundial. Muy un clásico, mis absurdas felicientas, yo siempre la explico con cariño. y digo que pequeñas y pequeños nos cuentan unas cosas que madre de Dios que trauma sí, 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 movimiento caballo blanco no ha tenido la pa' caballo de una bici y se me da regalo y eso para los chicos luego nosotras que vamos pensando que todos tenéis los ojos azules y sois rubios estáis igual de guapos así que caballeros estaba con mis chicas absurdas, teniscientas un par de admiración que no quiero recordar que a mi